Con nada más y nada menos que el presidente del Festival Country, él es Armando Velázquez. Armando Velázquez, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esta entrevista, por estar aquí en el Festival Country, a todas las personas que forman el equipo aquí con Omar. Muy bien, platícanos un poco cómo va a estar este Festival Country, qué es lo que se espera. Mira, cada año vamos subiendo el nivel artístico, también de competencia, en cuestión de PBR, en cuestión de derrama económica, bueno, pues la Expo Vaquera es la primera exposición de este género que trae una derrama, más de 50 millones de pesos a la ciudad, en tan solo 10 días de evento. Los artistas, pues bueno, tenemos artistas internacionales, jinetes también extranjeros y el circuito parte del Touring Pro en Estados Unidos, que esto va a ser el próximo 25 y 26 de agosto. Muy bien, platícanos un poquito de qué más eventos son los que se esperan para este Festival Country. Mira, pues tenemos ahorita, vamos, estamos por arrancar lo que es el concurso de baile, también lo del concurso de toro mecánico, tenemos también el de Miss Vaquera, tenemos la presentación de más de 20 grupos locales y entre ellos, pues también lo que viene del género internacional en cuestión de artistas. Viene Anita Cochrane también en el cierre, que ese es el próximo domingo 19 de agosto. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Armando, ¿algo más que quieras agregar? No, muchas gracias, pues los invitamos a todos que nos acompañen, este evento es para la familia Country Vaquera de Chihuahua.